El mundo tardó apenas 60 días en desaparecer, y nosotros fuimos los responsables de ello, nuestras omisiones, nuestra arrogancia, los parásitos y los demonios están por todas partes, nuestro destino ya no es la descomposición orgánica con natural a la muerte, sino una transmutación compleja y brutal, una plaga, nos han robado nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestras familias, ahora llevan sus rostros, los de nuestros parientes, los de nuestros seres queridos, hemos sido expulsados de nuestros hogares, desterrados de nuestro propio reino, nosotros los supervivientes estamos ensangrentados, destrozados, derrotados, pero no somos ellos, aún no, la noche eterna ha comenzado. Amén. Buenas tardes. Disculpe, señor. Disculpe, señor. Pero ahora? Disculpe. Señor? Señor? Ay, disculpa, disculpa, no te vi, perdón, te ayudo, ah, de coger, perdón. Amén. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.